Te recuerdo así Amando sin amar Imposible, imposible de alcanzar De alcanzar Fría como el viento Peligosa como el mar Tú ya con un beso No te dejas saber por eso No sé si me tengo No sé si vienes o te vas Eres como un poco sin tomar Te recuerdo así Tu pelo es mi verdad Y de ti te alhacé más Te recuerdo así Amando sin amar Imposible, imposible de alcanzar De alcanzar Fría como el viento Peligosa como el mar Tú ya con un beso Fría como el viento Deligosa como el mar Ay, yo quisiera perderte Quisiera perderte Quisiera abrazarte Y también lo ser Fría como el viento Deligosa como el mar Fría como el viento Fría como el viento Fría como el viento Peligosa como el viento Peligosa como el viento Peligosa como el mar Tú ya con un beso No te dejas saber por eso No sé si te tengo Si vienes o te vas Eres como un poco Te lo siento mal Música Música Gracias por ver el video.